La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome el lado, si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, fuera que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si uno da ni rabia yo me río Yo me río, no tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y dando la cuenta a los shows, ni barquín ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo De la ventaja Ya'm Se霸 Nadia Lo bueno Vergara Pantea Sup...? Tu Quien Ch 61 Child Freak ogle Cu Toda la ventaja Aparece cracks Lo buena Listen, un flow nuevo pa' que analicen Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Allá está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los estilos todas las maneras Parezco Goku con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, están en las tiqueras Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen Que por mí llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow de la auto que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fandomíos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te han dejado los peligros nocturnos Ni las pruebas que llegan con la oscuridad Pues mil caras en tu derecha Y mil a tu izquierda Pero a ti, nada te pasará Ayer te vi Solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobo ¿Qué? Qué weputa gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo Fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno Empieza el toque y toque moja este flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno Empieza el toque y toque moja este flow Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte Y hace más de un mes Te dejaste con el babacé Que de puta gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Verga, 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 verga Cu-cu-cu-cu-cu-lona Y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste Todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo Cuando me dicen de amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar Uno como ve Y me llego a uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como en pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty Y ahora soy pretty En la disco bajándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como ve De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar Uno como ve Y me llego a uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor ¿Sí? ¡Sí! Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo y bebemos Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo y bebemos Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy a por azar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te compensa Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Si te dicen que yo me estoy curando No es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me ríeo, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me ríeo, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Sin ti se siente vacío el cuarto y insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y me nací Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me ríeo, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me ríeo, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha y hueputa I'l be on the jam Atrás de él veo que tenía Se ha descuidado y no fue culpa mía Eh, 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 eh Déjate ver, eh, 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 eh ¿Qué vamos a hacer? Papi, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banshee Rosadito, tengo el pelo y los panties Abadito también, pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que rico y la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu culo chimaporo y te patié Devuélveme todos los carros y los puestés Atrás de él veo que tenía Se descuidado y no fue culpa mía Eh, 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 eh Déjate ver, eh, 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 eh Papi, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas puta, el error fue tuyo y la vida es mía Estarando todas unas chulerías Días, días, días Papi, papi Hasta ciudad que no tiene un ser Tenía un reto Hasta del bebé que tenía Seguir no fue culpa mía Aなた que es malo, mi vida es mi vida Pensaba que es mejor, me piensan más antes Pichata Season Andaba en soledad como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo Un día me querías, al otro no Te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura Pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Ya sé que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me vale lo que quemaba, ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y miraste pero se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue escogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y pajarito vuela, vete y vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llames, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y miraste pero se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue escogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Porque en mi mundo no existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero si creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí bebé Porque se va, se fue, te lo perdiste bebé Te lo perdiste bebé, no No estabas clip de se fue, te lo perdiste bebé Gracias por ver el video